Música Buenas tardes amigos y amigas de Déjense Ver. Estamos aquí en la tartería de Don Lucas con Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo. ¿Qué tal campeonas? Pues muy bien, aquí con vosotros. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿hoy habéis entrenado? Sí, pesas y dos sesiones de playa, o sea que... Bueno, a ver, ¿cómo va la pierna? Mi pierna vale estupendamente, mi estómago, me están viendo las tartas y me están teniendo hambre que no... Bueno, creo que se ha hecho Don Lucas una tarta customizada para vosotras, espero que os guste, la verdad. La verdad que es muy bonita, la foto preciosa y a ver, como sabe, es de chocolate, mi favorito, así que... Vamos, Dani, no sé si estarás viendo esto cuando os da, pero sí, han comido tarta, es muy bueno. Bueno, hoy habéis entrenado y estáis preparando la pedazo de temporada que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos entrenamientos? Pues como todas las pretemporadas es bastante duro, son entrenamientos duros y mucho machaque, pero bueno, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Además, ahora nos vamos un mes fuera a entrenar con otros equipos y bueno, vamos bien, vamos bien. Sí, a ver, fuera no es a La Palma, fuera es a Estados Unidos, a las chicas les gusta viajar. ¿Cuál es la preparación que vais a hacer allí? ¿Más específico? ¿Cómo lo tenéis previsto? Bueno, allí los entrenamientos van a ser un poquito más en plan competición. Hemos estado muy centradas en la técnica, aquí en Tenerife, ¿no? Y bueno, allí las americanas tienen muy buenos equipos, entrenan siempre a un nivel muy alto, mucha competencia. Entonces, bueno, eso les exige estar siempre en el más alto nivel. Y nosotras lo que queremos seguir es a, pues eso, a darles caña, que nos den caña y a mejorar, a mejorar nuestro nivel. A todo esto, Daniel, entrenador, ¿qué os está diciendo de la temporada? ¿Qué espera? ¿Cómo está viendo los entrenamientos? Él creo que está bastante contento con los entrenamientos. Siempre está claro que, como todo entrenador, tiene que exigir y exige mucho y exige más. Pero bueno, la verdad es que la temporada él no quiere presiones, él quiere que sigamos nosotros nuestro desarrollo y nuestra evolución, la evolución que hemos tenido hasta ahora. Ahora los pasitos serán cada vez más pequeñitos, pero él confía, creo que confía en su trabajo y en el nuestro y bueno, a ver qué pasa este año, a ver. A ver qué pasa este año, en principio, a ver, a romper el tour, ¿no? Sí, sí, sí. Además, queremos estar en semifinales y coger medallas y cuantos más torneos mejor. Eso es lo que queremos, el camino que seguimos el año pasado y este pues queremos seguir mejorándolo. De todas formas, creo que nada más empezar el tour, viene el clasificatorio para las Olimpiadas, ¿no? Si no estoy equivocado. La Continental Cup, sí. La Continental Cup. Es la primera semana de mayo, es como una clasificación paralela, o sea, la primera forma de clasificarse para la Olimpiada es por ranking mundial, van las 16 mejores parejas. Y la segunda opción es esta competición que se llama Continental Tour, que primero se compiten por continentes, durante tres o cuatro fases, creo, hasta el 2016. Y se dan, no sé si son cuatro o cinco plazas y después la sexta plaza se juega entre todos los continentes y va otra pareja más. Creo que tenéis de rivales a Noruega, Eslovenia y Croacia, si no me equivoco. ¿Qué opináis de ellos? Bueno, la verdad es que a nivel internacional las eslovacas tienen un muy buen equipo, eslovenas, ah, las eslovenas solían jugar, ahora ya no están jugando a nivel internacional, las croatas nunca han tenido un equipo internacional y las noruegas sí que tienen un par de equipos que han estado trabajando duro los últimos años. Así que, bueno, no sé, ya veremos a lo que nos enfrentamos, a las únicas que conocemos realmente son las noruegas, que las hemos visto un poquito en el Tour, pero el resto no sabemos muy bien cómo. ¿Y del Tour? ¿Tenéis previsto ir a todas las citas o viendo cómo está este año la temporada, que parece bastante cargada, vais a dosificar un poco? En un principio vamos a ir a todos los Grand Slam y Mayor Series y a los grandes eventos vamos a ir. Y, bueno, ya las pruebas europeas y los Open, pues tenemos que esperar porque, bueno, todavía no ha salido la normativa y no sabemos muy bien cómo puntúa, qué cuenta, qué no cuenta, entonces, bueno, estamos un poco a expectativa. A todo esto, tanto viaje, tanta competición, ¿este año cómo llevamos los sponsors? Pues este año, la UCAM, enfoca bien, la UCAM, la universidad. De Murcia. La verdad es que nos está echando un cable, un buen cable, nos está ayudando un montón. El año pasado ya nos ayudaron, este año quieren seguir contando con nosotras y nos están apoyando muchísimo. Y la verdad es que son geniales, son geniales. Ojalá hubiera mucha gente así que apostara tanto por el deporte y que nos cuidara tanto porque la verdad es que son muy buenas personas todos los que conocemos, vamos, hasta ahora. Y estamos muy contentas. Un hurra por la UCAM. También sabemos que estáis en el programa Patrocínalos. Bueno, ¿cómo va ese programa? ¿Os está realmente ayudando a poder conseguir hacer todo el circuito, los objetivos que tenéis deportivos? A ver, sobre todo lo que nos está ayudando Patrocínalos es que tenemos muchísima visibilidad, muchísima presencia en prensa. Y eso hace que se nos vea y que la gente sepa que estamos buscando patrocinio. Entonces, bueno, ellos aparte están buscando empresas como Opel, en nuestro caso, Mastercard, con otros deportistas. Entonces, bueno, digamos que el acuerdo es entre Opel y Patrocínalos, ¿no? Pero bueno, las beneficiadas al fin y al cabo somos nosotras. Es un dinero que se reparte, o sea, no es íntegro para nosotras, se reparte entre diferentes deportistas, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Que cada uno pues tenga un poquito y le ayude pues con una determinada fase de la temporada, ¿no? Y bueno, y la verdad pues que sí, que la ayuda es, toda ayuda es buena y es importante, evidentemente. Y si alguien tiene que hacerse patrocinador a través de Patrocínalos, ¿qué tiene que hacer? En Patrocínalos, bueno, creo que tiene que inscribirse, hacerse, poner su nombre y bueno, y donar el dinero que necesite, o sea, que quiera. Puede ser un euro, puede ser diez, puede ser cinco, puede ser cien, lo que quiera. Mil, tres mil. Dos mil, tres mil. Y nada, y eso, luego hay una cierta recompensa, nosotras tenemos unos tops firmados, tenemos balones y bueno, eso, ofrecemos eso a cambio de la ayuda. Que no es poco, la verdad, yo por un top, vamos, daba lo que fuera, no sé si se me vencía, pero vale. He leído por ahí, me corregís si me equivoco, ¿vale? Que este año se van a dar las primeras Olimpiadas Europeas. Sí, es verdad, se van a celebrar en Baku y sí, no sé muy bien cómo funciona el tema, la verdad yo es que soy un poco despistada para estas cosas y no me he enterado de mucho, pero a lo mejor Lili te sabe explicar un poquito mejor. La pregunta era, bueno, vais a participar, eso tiene clasificación también para Olimpiadas, ¿cómo está el tema? A ver, por ejemplo, en el caso del voley playa nos puntúa más o menos como una prueba de europeo y a día de hoy creo que nos coincide con un mundial, con lo cual tendríamos que ver las opciones realmente si podríamos participar o no y si nos beneficiaría en cuanto a puntuación cara a los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Pero en nuestra modalidad sí que sé que no da plaza directa para la Olimpiada. En otras modalidades o en otras disciplinas creo que sí, que el ganador de esa prueba, pues ese país o ese deportista, pues tiene plaza directa para los Juegos Olímpicos. En el caso del voley playa no, simplemente te cuenta como un resultado que si te beneficia, pues te cuenta en tu lista de tus 12 mejores resultados y si no, pues no te cuenta para nada. Bueno, ya que sabemos la parte, digamos, temática, importante el concepto, ahora vamos a ver, ¿tú crees realmente que eso tiene futuro? ¿Las Olimpiadas Europeas? Pues no lo sé, depende del tirón que tenga y, hombre, le están dando importancia porque en otras modalidades, como ha dicho Lili, te están dando una plaza directa a las Olimpiadas Mundiales. Entonces, hombre, si le dan esa importancia probablemente cobre importancia, claro, y la gente se prepare para hacer un buen resultado allí. Vamos a ver, ¿no? A ver. ¿Tenéis el Mundial también? Sí. El Mundial que, si no recuerdo mal, es en Holanda. Sí. ¿Qué preferís estar en alguna sede en concreto? ¿Tenéis algo combinado? ¿Os da igual? El Mundial, por ejemplo, relacionado con la pregunta anterior, por ejemplo, el ganador sí tiene plaza directa para la Olimpiada. Entonces, bueno, retomando tu pregunta. La verdad que la Haya, por ejemplo, en el centro de la ciudad solo jugamos el año pasado un par de partidos como prueba porque estaban haciendo un test porque no se va a jugar en la playa. En la playa hace muchísimo viento. Entonces, para el Mundial quieren que todo esté metido dentro de las ciudades para evitar que sea un juego un poco feo, ¿no? Que sea un juego bonito, que sea realmente voley playa. Entonces, realmente, tanto si es en la Haya, Ámsterdam, Rotterdam o Appeldorm, la verdad que da igual. No conocemos muy bien lo que es el centro de la ciudad de ninguno y hay ciudades en las que ni siquiera hemos estado, con lo cual cualquier ciudad es bienvenida. Solo esperamos estar en el mismo sitio que nuestro oficio y que a los chicos les toquen la misma ciudad. Eso es lo único que queremos. ¿Tú tienes alguna pedirección o lo mismo que Lidia? Lo mismo. Yo quiero lo mismo. Lo del fisio lo vamos a tener que echar a la piedra, papel o tijera a ver quién le toca porque ya veremos. Ángela y Paula, ¿qué tal con ellas? Bien, nos llevamos muy bien. Las conocemos también de hace años. Ellas entraron al centro de tecnificación que hubo aquí en Arona. Entraron, pues no sé si dos o tres años después de salir nosotras. Y bueno, las hemos estado viendo en todas las competiciones nacionales. Han empezado un poquito a jugar al circuito internacional. Y bueno, siguen entrenando. Quieren apostar también por llegar a competir a nivel internacional. Y bueno, la opción la tienen. Entonces, ahora es pues seguir entrenando. Intentar jugar el circuito mundial, conseguir los resultados y pelear como nos tocó a nosotras. Empezar desde abajo. Y con los chicos esas, ¿qué tal? ¿Cómo nos llevamos con la parejita de los chicos? Muy bien, la verdad es que tenemos muy buena relación. Pasamos muchas horas juntos durante la temporada y la verdad es que se agradece tener por lo menos a más españoles en el tour, ¿no? Sí, porque se llevamos muchos meses fuera de casa y bueno, lo pasamos muy bien. Y vosotras que pasáis muchas horas con ellos y muchas pretemporadas y temporadas, ¿qué tal los veis? ¿Los veis en buena forma? En plan, ¿tienen que mejorar o...? No, la verdad que han tenido muy mala suerte con las lesiones. Los últimos, el año antes de la Olimpiada, Pablo lo operaron de las dos rodillas. No se recuperó bien de una y ha ido arrastrando la lesión y bueno, ahora por suerte están los dos perfectamente en perfecto estado. Y yo creo que estos dos años pueden dar mucha guerra. También han vuelto aquí a Tenerife a entrenar. Estuvieron durante dos años en Alicante y bueno, han vuelto con Sisto, que ha sido su entrenador de siempre, desde que estaban en el centro también los dos. Y bueno, yo creo que ellos todavía tienen mucho tirón, tienen mucho que hacer y yo creo que van a seguir dando guerra como lo han hecho siempre. ¿Un sueño para este año, aparte del sponsor de un millón de euros, que lógicamente está pensando Elsa? Aparte de eso... ¿Qué está pensando en la tarta? Yo no sé lo que está pensando ella. Debo que han entrenado y tiene nombre. Pero aparte de la tarta y el millón de euros, ¿un sueño para este año? Un sueño... Ay... Hombre, a mí me encantaría tener una medalla de oro. Y sí, en el Mundial. Yo quiero mi medalla de oro del Mundial. Y si resulta que ese torneo no puede ser, pues en otro, en otro. Pero yo quiero medalla de oro. ¿Medalla de oro? ¡Muchas todas! Las quiero todas. ¿Todas? Y si puede ser también en Brasil, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso en el 2016. Primero, porque íbamos pasito a pasito. Primero necesitamos la clasificación. Y luego prepararnos para ello. Yo espero que nos clasifiquemos. Pero bueno, vamos a eso, a pelear por ello. Y bueno, a ver qué pasa. Pero sí, medalla olímpica seguro también, claro. Hombre, por pedir yo pido todo. A ver, por clasificación ahora mismo estaríais clasificadas. Novenas creo que estáis, ¿no? Corrígeme, como la otra vez. No, estamos, sí, estamos octavas, novenas. Terminamos la temporada un poquito mejor. Terceras, cuartas. Lo que pasa es que no jugamos las dos últimas pruebas. Decidimos terminar la temporada antes. Y bueno, entonces caímos un poquito. Pero sí, estamos dentro del top ten. Lo único que, bueno, que cada temporada es un mundo. Y igual que nosotras estamos preparándonos para intentar estar al máximo nivel y rendir, el resto de equipos están buscando lo mismo. Entonces, no paramos de ver casos en el que equipos que han estado arriba un año caen y tienen una mala temporada o equipos que están abajo de repente tienen un año muy bueno. Nosotras creo que estamos siendo bastante regulares y no estamos teniendo un año muy bueno, muy bueno y después un año muy malo, ¿no? Creo que vamos en evolución, poquito a poquito. Y bueno, yo creo que es posible estar... Es posible la clasificación. Vale, lo vamos a dejar como posible. Yo quería hacer una pregunta a don Lucas. Don Lucas, ¿puede venir un momento, por favor? Pues es que yo tengo curiosidad por una cosa. Don Lucas hace... Bueno, la cartería hace tarta, vamos, a Tutiplén y a mogollón de gente. Pero, don Lucas, ¿alguna vez había hecho una tarta a unas olímpicas? Pues creo que no, no, seguro. Ahora te dice, pues sí, mira, casualmente. Hecho a campeones del mundo, yo soy para olímpica, ¿no? Estamos ante un hecho histórico en la cartería. Primera tarta para campeonadas, para unas olímpicas, que dentro de poco serán medalla de oro. Ya nos lo han dicho por aquí. Hecho histórico. No quiero decir nada. Amigos, amigas, pasen por aquí por la cartería. Apoyen a Lili y a Elsa todo lo que puedan. Y vean... Mucho tardas. Y véanlo todo en Déjense Ver, por supuesto. Un saludo.